No me alcanza hasta que la recortación se me quiera Y se me ocurre en la vida sin luz, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre Y se me ocurre en la vida sin luz, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre La reina sobre la paz de Dios, y se me ocurre siempre ¡Gracias!